Vale, a ver, estábamos por el desierto de Tabernas, ahí está, vale, a ver, salgo, temón, no, a ver, voy a subirlo un poquillo, vale, para que lo podáis escuchar vosotros también Uy, que temón, ¿de dónde venía este temazo? Uy, estoy intentando correr con una tecla que no era, vale, teníamos que avanzar, ¿verdad? Porque ya vimos lo que había aquí, que no era absolutamente nada, ¿no? Y podríamos bajar por aquí o ir por aquí, ¿no? Vale, a ver el equipo, a ver, en principio para la liga serían estos tres, casi 100% seguro, casi, 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 no digo que lo sean al 100%, pero casi 100%, ¿vale? Eh, sobre todo porque Alex me está dando mucha seguridad, Senna es el starter, tiene que estar, Felx es otra forma Iberia, lo cual estaría gracioso usarla en la liga Eh, Patu la verdad es que está siendo bastante potente, eh, por ahora, pero habrá que ver qué pasa, hoy probablemente evolucione, la verdad, le quedan 82 puntos de experiencia, pues probablemente con el siguiente combate evolucione Ah, 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 y creo que ya está, bueno, habrá que ver Felx, ¿cuánto le queda a Felx? 200, pues a lo mejor evoluciona también Y creo que debería capturar un Saints más Tengo los últimos estrenos en calidad Blu-ray Madre que me parió Ay, la madre que me parió Mantero casi os quiere luchar Ultor Esto que... Otra forma Iberia, ¿no? Otra forma Iberia Claro, ¿qué tipo es este? Ay, cuidado Bomba Sónica A ver, eh... Hostia, ¿qué tipo puede ser? Le voy a hacer ladrón Pero probablemente sea eléctrico también, ¿no? Uh, hostia, es que pega muy fuerte, Alex Fíjate que le saca un nivel y aún así se revienta Que sí que es un Voltor, no es un Electro Vale, pero coño Joder Fancy Uh, putada aquí Putada aquí, es tipo tierra solo, ¿verdad? A ver, vamos a sacar a Padu a ver qué tal lo hace Te muere, pues bueno Tampoco pasará Porque tenemos aquí atrás a la estudiante de enfermería Y nos cura los Pokémon y ya está 18 Uf, triada, eh Frizo defensa, cuidado Hostia, desenrollad, no me toques la polla Vale, momento cambio Vamos a meter a Taudi Desenrollar, ahora pega más fuerte aún Vale Con carga no le sube nada, ¿verdad? No le sube la defensa, ni la defensa especial, ni nada de eso Simplemente le sube el ataque o algo así O no le sube ni eso A ver También, ay, no se ve También que No sé, voy a hacer carga Vale A ver qué pasa La defensa especial, vale Pues esto es una cagada Vale, electricidad estática, bien Bien, 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 bien A ver qué tal lo hace Porque es que yo diría que es solo tipo tierra, ¿no? Golpe cárate Es que Martín también tiene un buen moveset, eh Siniestro, bicho, tierra, lucha Es un muy, muy, muy buen moveset Habrá que ver si más adelante hay alguno Que tal O algún starter que me puedan dar antes de que acabe la aventura Pero Bueno, que todavía nos queda muchísimo para acabar la aventura O sea, no vamos ni por la segunda medalla Númel Eh, sigo, ¿no? Terra temblor Terra temblor y lo reviento Terra temblor Hostia Vale, una pregunta que me hago yo ¿En un mismo combate podría tener dos evoluciones? O sea, me refiero ¿Pueden subir dos Pokémon A un nivel en el que evolucionan Y tener dos evoluciones seguidas? O se cancela una de las dos porque Vale, evolución de Batu Por fin evolución final de Batu Me gusta Vale, ahí está Butterfree Y se supone que es más potente que en los juegos normales En los juegos normales Uh, Tornado Tiene bien, ¿eh? Que es un tipo de movimiento que no tenía Le voy a quitar Fortaleza Bueno, le podría haber quitado Chupavidas también Que no es muy potente Ahora mismo Pero bueno Fortaleza y Tornado Ahí está ¡Chico Rayo! Pues ahora sí que le quitamos Picadura Esa Picadura es Chupavidas Picadura no se lo quito ni de coña Pedazo de movimiento que es Picadura Y le voy a quitar Picadura Vale Tiene un gran apetito Y puede alejarse hasta 10 kilómetros Para buscar miel y almacenarla en su nido Poliniza a muchos Pokémon planta Vale, me das algo A ver si ahorro lo suficiente Para atraer a todas mis familias Joder Menuda crítica, ¿eh? A la situación social A esa situación social, mejor dicho Vale Que me curan los Pokés Voy a coger la botella de agua Para aquí Vale Vale Vámonos Otra evolución, ¿eh? Cuidado Y yo creo que ¿Cuánto le queda a Felx? Cuidado de nivel Poquito ya, ¿no? Sentino Creo que puede evolucionar ¿Esta canción es del Zelda O estoy equivocado? El pueblo Indalo, tú Me lo puedo creer Qué locura Vale A ver qué Pokémon me puede ir saliendo Por aquí Eh, objetito Arena fina Para los movimientos de tipo tierra ¿Verdad? Ojito, ojito, ojito Creo que todavía no me habían salido Objetos así que me... Te lo voy a dar al... Es que Terratemblor con una arena fina Puede destrozar ¿Y este es aquí? Voy a capturarlo, pero... Sunsdrew Flumeslandas Un Sandlass, mejor dicho Anda ¿Te va el Esmirgle? ¿Para arriba? Tenía que hablar con alguien Uh, Cacneativo Blanca Vamos a pillarlo, ¿no? A ver si... A Pokéball, a ver qué tal Si no, le meto un Hacendado Vamos a ver Le voy a poner José Tiene una espina especialmente fuerte Para reproducirse Ah, tiene una espina especialmente fuerte Para reproducirse Se deben formar una sola flor Que contiene gran cantidad de estambles Y... Ah, ya lo sabremos Eh, vale José Ahí está Por ahora Ethan No le estoy poniendo tu nombre un poco Porque como me dijiste Que querías que fuera Que querías que fuera Que querías que fuera Un Pauniar de Iberia Eh... Pues me espero Un poquillo No pasa nada, ¿no? Vale Eh, voy a ir por aquí abajo ¿Vale? Vamos a intentar ir recorriéndolo todo Lo del pueblo índalo, tú Yo tenía un llavero de estos Bueno, de hecho No sé si lo sigo Bueno, ahora tengo el nuevo Lo del nuevo pueblo índalo Pues... Lo tengo al revés Ahora tengo lo del nuevo pueblo índalo Pero antes tenía... Eh... Ese Está muy guapo Movió la llave y ya ha venido Teo Teo Tira No se sabe a ciencia cierta Que es lo que intentaba Representar con ella A día de hoy lo utilizamos como símbolo de buena suerte y de protección Toma, quizás esto aumente tu suerte como entrenador Carra filada Aumenta la probabilidad de que el Pokémon que la lleva consiga un golpe crítico ¿Sabéis lo que puede ser un ladrón crítico? O sea, un ladrón Un golpe crítico puede ser una locura, eh Vale, ya me están dando objetos que me sirven para el combate Lo cual está muy bien Esto simplemente es para tirarme por aquí sin combatir, ¿no? Ni nada Vale Vamos a volver Vamos a ir por la izquierda No sé si había algo más que hacer por aquí Lo hago así No puedo hacer nada Eh, ¿le cago con el Smirker ese o qué? Vamos a ver ¿Qué me dice el legionario este? Defenderé el honor de Iberia ¿Qué juegazo, tío? ¿Qué juegazo? Es que me lo voy a gozar Legionario y Paquito Bueno, me lo llevo gozando desde el primer capítulo Ah, y le podría haber hecho Tornado y Psicorrayo De primeras Cuidado A ver Fue la precisión Cuidado con eso, eh Puede estar bien para Pokémon que no Ah, le puedo hacer... Hombre, Psicorrayo podría estar mejor que Tornado, en realidad Es más especial, me Vamos a cambiarlo Bueno, podría haber hecho hipnosis Ah, cagada ahí Podría haber hecho hipnosis Y así no me como este golpe Crítico además, me ha hecho Psicorrayo, chaval Ah, malo que pega Psicorrayo A tu puta casa Perfecto Perfecto Vale, 67 de experiencia Felsal 16 Lyron Yo diría que a mí me mata Martín con golpecárate lo revienta Porque es Roca 0, ¿verdad? Hostia Me mata Bueno Me ha metido un golpecabeza Que me ha dejado Tontísimo Vaya Vale, Alex al 17 Evolución de Félix De Félix Félix iba a decir A ver si aprende colmillos rayos Debería aprenderlo El de Roca 0, 17 Y lo aprendió O lo tenía Ha evolucionado al úxido Vale No sé si tendrá Electricidad estática O qué Este hábitos nocturnos Gran parte del año En invierno puede estar activo A las 24 horas Suele ser solitario Menes en época de cielo Que es más A ver Baja la daga al rival Ah, vale Tiene intimidación Oye, ¿por qué no me aprende Colmillos rayos Si lo tenía el El Pokémon de 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 hombre De Reverte No lo entiendo A ver En verdad Podría avanzar Tampoco pasa nada Porque tenga un par De Pokémon Vamos a llegar ya A Granada En serio Ha llegado a la ciudad Un agente enviado Desde Madrid No sé qué le traerá Por aquí Pero no tenía Mucha pinta De policía Lavín, compadre Si vas a Granada Tienes que probar Nuestras tapas Sí o sí Vaya ¿Estos quiénes son? Recluta Talante ¿Quiénes son los Talante? ¿Qué partido político es? ¿Talante? El jefe ha dado la orden De que nos dirijamos A la Alhambra de inmediato Los Drowsy Han sido colocados Estratégicamente Para que la ciudad Duerma Dormirá la verdad Es que la madre Que los parió Hora de pasar Al plan maestro Y era hora A este paso No iban a superar En votos Hasta el equipo Pablemos Pronto toda Iberia Estará Bajo nuestro control Por cierto ¿Qué hay de aquel Agente secreto Que han enviado Desde Madrid? ¿Le han visto Meterse en un puticlub De la ciudad? Yo creo que Meta las narices En nuestro asunto A no ser que Alguien lo saque De ahí ¿El agente secreto De Follagon? ¿O por qué Están en un puticlub? Ah Ahí está el El Drowsy Vamos aquí Al centro Pokémon A curarnos Vale Hazme un milagro Sanitario Perfecto Vale Me gustaría saber Si puedo encontrar Al líder De gimnasio O por lo menos No al líder Sino el propio gimnasio Para ya tener Al Pokémon Que pueda ser potente Frente al gimnasio Metido El equipo talante Es muy peligroso Ten cuidado Si lo encuentras Con alguno De sus miembros Ha visitado La Alhambra Es uno de los monumentos Más bonitos De la región A mi Pikachu Le cayó Un Weylord encima Espero que se pueda Recuperar Bueno En Murcia También está La Alhambra La Alhambra De Murcia ¿No? O estoy equivocado No es de Grefg De ahí De la Alhambra Pero nada Ciudad de mala folla ¿Pero qué es? Un edificio Vale Es que me gustaría Ir a Ya no me lo puedo creer Que han metido hasta Que locura De verdad Vale ¿Dónde coño está El gimnasio Tío? Quiero ir simplemente Al gimnasio A Menudo estrés Mario Todos los miembros Del equipo de desarrollo Que creó este juego Han desaparecido Si es que se veía venir Estábamos demasiado explotados Estaré en la oficina De Corocochia Al lado del Mercadona De Granadas Por si puedes ayudarnos Vale Yo quiero ir al gimnasio Alhambra O no hay gimnasio aquí Si no Me dijeron que era por aquí Otra andaluza Occidental Bueno pues vamos a ir Explorando la ciudad Y a ver que pasa Han venido andando Desde Albacete La Vincompae Le dice mucho La Vincompae En Granada Es que no tengo Ni puta idea Es una expresión ¿O qué? Si tuvieras La M o vuelo No te pegarías Tantas pateadas Pues sí Pero no sé Quien coño me la La verdad La ciudad está Bajo el control Del equipo talante En guerra con el equipo gaviota Es PSOE Es el PSOE Talante es el PSOE En guerra con el equipo gaviota Sin embargo Hay quien afirma Haberlos visto juntos Haciendo negocios De todo tipo En algunas noches de invierno Puede verse Articuno Sobrevolando la sierra Una polla Que en Sierra Nevada Está Articuno Parece un cuenco de comida Para Pokémon Está algo moesa Pero ¿Qué? ¿Comida? ¿Pokémon? ¿Esto qué coño es? Ningún Pokémon Podría resistirse A darle un bocado ¿Esto me sirve Para un futuro O es para poder vender? Facía ¿Será algún objeto Para algún evento En un futuro O algo de eso? ¿O qué? Vamos a ir a la casa Esta que estaba Aquí abajo Ya está A ver ¿Qué me dice? Cada día Hay más perroflautas En esta ciudad El olor a porro Llega hasta Motril ¿Qué le pasa a este? Está durmiendo la siesta ¿No? Supongo Parece que aquí Se toman la siesta Muy en serio Y tanto Tiene mala cara ¿No quiere un poco De gaspa chico? Talmorejo entonces Pepi Pon al Juan y medio Que no lo perdemos Ponte Espérate Me tengo que poner la tele Ponte Ponte la tele A ver si sale Lo de Juan y medio Están echando el programa Ese de Canal Sur Donde los viejos Buscan novia Hostia Qué juegazo tío ¿Todo es al Minecraft? Madre mía Willy Willy Sí En Granada Somos tan subnormales Que ponemos helicópteros En la rotonda Hostia tío Qué juegazo macho Al equipo de Atalante Le gusta usar Pokémon Con movimientos Que provocan el sueño En el enemigo Si te enfrentas a ellos Deberías llevar A unos cuantos objetos Para curar esa dolencia Vale La Alhambra Fue antaño El palacio De un rey árabe Llamado Boabdil Que gobernaba Esta ciudad Hoy en día Sigue siendo un monumento Muy visitado Por turistas De todo el mundo Pokémon Oh Qué guapo ese dato ¿No? Qué interesante A lo mejor Aquí dentro Está el líder ¿No? Voy a esperarme un poco Al rico Romero ¿Quieres un poco? Solo son Un millón De poke euros O si no tiene ese dinero Para ello Ahora verás ¿Qué? O sea Le dijera que sí Que no Citaner Hostia Que juego Nivel 20 Hostia puta Nivel 20 Si están así Estos Pokémon No me quiero imaginar El líder Bueno Es que es lo que estamos hablando Yo por ahora No he visto ningún gimnasio Aquí en Granada A lo mejor Granada Solo es un sitio De paso Como tal ¿No? O es un sitio Para Se ha despertado Me ha usado Polvo veneno ¿Pero me ha envenenado O no? Que no lo veo Fallado ¿No? Polvo veneno ¿O qué? Repetición Vale Todo lo que tú quieras Ascuas Necesito otro movimiento De tipo fuego Ya eh Como suba al 18 Y no aprenda nada De tipo fuego Estamos jodidos eh Porque es que Yo creo que son más potentes Tanto ida y vuelta Como mordista Saudia al 17 Bien Martín al 18 También bien Tengo un tostum muerto 300 pavos Encima me paga ya a mí No me espanta la clientela No te preocupes hija Tan comunista No seréis los jóvenes Si vais Pokéfone ¿Sabes que algún Al Raiz periódico El equipo Pablemos ¿Sabes que según Al Raiz periódico El equipo Pablemos Fue financiado con dinero De Corea del Norte? Hostia macho Aquí un par De personas Durmiendo Me parece Ahí se toman La siesta Dice lo mismo ¿No? Con todo Vale ¿Cómo seguir viendo Las basuras? Vaya cidra Fíjate Es que Imagínate que yo digo Vale Ya sé que no sale Nada en las basuras Y me salto Esta valla cidra Pedro Juan ¿Eres tú? ¿Cómo está Minito favorito? Te voy a decir Que soy yo A ver si me da Dinero O me da algún objeto O algo Si soy yo Pero que mayor Están muchacho Anda toma un poco De dinero A ver si me viene Más veces A ver a tu abuela No me lo puedo creer Es que de verdad Hay un bicho por aquí A ver Vale Me he hincha Me he hincha de tapas En el torcuato Necesito parar Para reponer fuerza Vale Por aquí De ir A lo mejor Hay una herramienta De escalada Todo guapa Que te permite Subir estas paredes rocosas Si tuvieras unas Podrías ver la sierra Uh Sierra Nevada Cuidado Cabín ¿Cuánto cuesta Este barrio? ¿Cuánta cuesta Tiene este barrio? Perdón Hubo un presidente De la región De Teselia Que afirmó Que esta ciudad Tiene la puesta De sol Más bonita Del mundo Metiendo Estas regiones Reales De Pokémon Vaya A ver ¿Uno será Un Erasmus De esos Que vienen Sucias de la ciudad? Pues me cago En tus muertos Pisoteados Vuelvete a tu país Me he parido Me he pateado Ya todos los antros De Pedro Antonio Ya me voy Para el otro barrio Recordadme Como a un héroe ¿Quién es Pedro Antonio? No sé quién es No sé quién es Ahora mismo No caigo Ayer El Ike Jiménez Echó un programa Muy interesante Hablaba sobre Unas apariciones Fantasmales En el aeropuerto Abardonado De Castellón ¿Cómo? ¿Por dónde queda eso? Pues está todo lejos Tienes que ir hasta Valencia Y de ahí seguir Para arriba Todo lo que puedas Pero vamos Como en el sur En ningún sitio Yo prefiero no moverme De aquí Qué guapo Nos han contado Un evento futuro Se rumorea Que el equipo talante Esto es forzado Cuidado Se rumorea Que el equipo talante Está llenando La ciudad de Drowsy Para hipnotizar a la población Y alargar las siestas Yo por eso me levanto Siempre a las 4 Para no tener que echar Siesta Un plan infalible A ver ¿Qué están echando? Ah, vale Me pone todo el rato Lo mismo Todas las Todas las esas Vale A ver A ver Este año El Granada FC Ha hecho un temporadón Espero que no volvamos A bajar a segunda De nuevo El Granada Este año ¿En qué división está? ¿Está en primera? ¿O ha bajado? Primera, ¿no? El que tiene Primo en Granada Ni tiene Primo Ni tiene nada Totalmente Este edificio que veis aquí Es la gran sede central De Forocochia Ah, Forocoches ¿No? Pues estoy yo confundido No era Forocoches Es una empresa De tecnología puntera Una de las más grandes De la región Su integrante Hasta han desarrollado Sus propios mensajes en clave A veces hasta cuesta Entender lo que dicen Yo creo que sí ¿No? Los Forocoches Si no estoy yo Confundiéndome con el nombre ¿No? Mercadona 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 Perdone señores ¿Podría comprarme el alcohol para el labor? Como buena cliente del mercado En la que soy Cada vez que salgo Dejo las bolsas Suavemente en el suelo Y aplaudo hasta que me salga Qué locura, tío Nada, que no encuentro Los donuts light Así es imposible Empezar mi dieta Imposible Iba a decir ¿Te importaría Buscarme unas pastillitas De color azul De la sección de farmacia Joven? Azul Eh, vale A ver el sorteo hoy A ver si hay suerte Mierda Mierda Bueno Sección de farmacia Pero ¿Qué está aquí? Ay, no dice nada Que era algo ¿Qué te lo ofrece? A ver qué tienes Hacendado Ball Super poción Debil Nada Por ahora nada Muchas gracias Vale A ver qué dice este No jodas Me he olvidado otra vez El puto ticket del parking Pasa la cola Por favor Ahí sí Voy Nada Ah Azules Claro Entiendo Entiendo Claro Pastillas azules Oficina porcochera Claro Drake ¿Cómo que Drake? Ahora mismo la oficina Está un poco parada La mayoría de miembros Porcocheros Están de viaje Por la región ¿Me van a decir Que vaya recuperando A todos o qué? Me dieron órdenes De no dejar pasar A nadie que no sepa La contraseña Menudo estrés Todos los miembros Del equipo de desarrollo Han desaparecido Si es que se veía venir Estábamos demasiado explotados Solo yo me he quedado ¿Apetece que combatís Para echar el rato? Vale Voy a esperarme Voy a ver si hay alguien Claro Es que O no Estamos metidos En un buen lío ¿Qué ocurre? El jefazo De la oficina Eric Losty Que es el desarrollador Principal del juego ¿No? Tiene que hacer una visita Para ver Cómo va la empresa Pero los miembros Del equipo de desarrollo Han salido a viajar Por toda Iberia Como ven Y se encuentra Esto parado Nos recortará el sueldo Es decir Tendremos que pagar Por trabajar Que actualmente Que actualmente cobramos cero Si encuentro algún miembro Del equipo de desarrollo Por ahí Asegúrate de decirle Que vuelva cuanto antes Otra misión secundaria ¿No? Como lo de los cuadros ¿O qué? La mía El cuadro de ayer Me dejó descolocadísimo Vale Vamos a combatir Contra este tío Por cierto Tengo que decir Varias cosas Que me he ido Para el final del vídeo Para decirlas Pero bueno Desarrollador Pepe Vega Boho Claro de que Un perezo Muy buena referencia Vale Vamos a paralizar Y va a decir A dormir Muy rápido Alex También Bueno a ver También es que es un slowpoke Pero Joder No está mal Tendría que haber sacado a Phelps Para probarlo Cagada aquí Pero bueno Si me saca otro Pokémon De tipo agua Le meto O de tipo volador Yo voy a decir Ah sí Hoy solo habrá un vídeo Uy Bostezo No me apoya Vale Vamos a cambiar ahora Vamos a meter a Phelps A ver Hoy solo va a haber Vídeo de Pokémon Estoy intentando sacar Los or Lo más rápido posible Despiste Cabrón Restaurator ¿Qué haces? Trazo de friki Pero que haces Haciendo restaurator Está todavía en verde Fricazo Chispa A ver cuánto le quita Oh Mucho mejor chispa Hidropulso Cuidado Lo mato de Chispa A retirarlo ¿Qué hago? Groovy Lo que mete la chispa De Phelps Qué locura ¿Por qué tengo accionado A 25 PS Contra quién he combatido Con Senna? No sé En fin Bueno Que es volador Soy gilipollas ¿Cómo me puedo hacer algo eléctrico? Vale Sí Hoy solo va a haber vídeo de Pokémon ¿Vale? Y Shorts Pues eso Estoy intentando sacar Para por lo menos estar al día Con la serie esta E ir sacando Shorts De cosillas graciosas Que nos vayamos encontrando O interesante Estaré vía Bueno Sacaría Phelps Pero es que Taudi está full vida Entonces Pues eso Mañana Bueno Hoy no va a haber Directo ¿Vale? Del Spiderman Porque estoy intentando Hacerme las cosas secundarias Y voy a tardar La vida y media Aunque esto lo estoy grabando Por la mañana Pero es que Anoche estuve un par de horas Y es que vi que no me daba tiempo Entonces Para no ir agobiado ¿Vale? Porque ayer fui agobiadísimo Para no llegar Hoy No sé 100% seguro Si voy a llegar o no Entonces prefiero Asegurarme al 100% Colmillo Igneo Tuya Colmillo Igneo Tomar por culo Asco Ya Coño Vale Phelps al 17 No aprende colmillo rayo Oye de verdad Que vergüenza Me están robando En mi puta cara Vale Que se paralice ¿Ves? Pulso No Mata Vale Preno No se lo carga Bueno No se puede mover Y el siguiente Remata Perfecto Vale Va tú al 17 Joder Joder que paliza No y tanto hijo Se la lleva puesta Aquí de pie no voy a conseguir nada Me pondré a trabajar Mientras los demás regresan Si te encuentras con algún miembro de la brigada Durante tus aventuras Hazle venir inmediatamente Vale Entonces pues eso El directo Final Finalísimo De los finales Del todo Del Spiderman Será mañana Y Bueno Ah vale Este era el de antes Y Aparte de Ese directo Ya el lunes Será cuando empecemos El mail morales Vale Que he visto que no es tan largo Y que Perfecto Yo creo que en una semana Semana y un par de días Como mucho Eh No lo podemos hacer Y pues eso Eh Sábado y domingo No habrá directo Vale Habrá simplemente un vídeo de Pokémon Y si me da el venazo De grabar alguna otra cosa Pues Grabaré Si no Pues bueno Tampoco pasa nada Eh Lo vamos a dejar justo aquí delante Vale Para que sepáis lo que toca El próximo día De hecho vamos a estar mirando aquí Al Al navajero Al 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 cadabra Navajero Y Eh Bueno Por ahora Yo no sé si os está gustando el juego Si no Yo creo que sí ¿No? Eh He visto que El de la medalla Hacho con Pérez Reverte Tiene No sé cuántas Visitas No sé si son Setenta y algo O sea que Bien Y Eh Ya sabéis que si queréis algún mote Aunque no sea vuestro nombre Si queréis que le ponga algún mote A cualquier Pokémon En un futuro Lo que sea Me lo podéis dejar en los comentarios Si es el primer vídeo que veis Echadle un vistazo a la lista de reproducción Os podéis suscribir para los próximos vídeos Y ya sabéis que Pokémon es a diario en este canal Sea fangame Sea juego normal Sea lo que No sea lo que O sea incluso un Pokémon mundo misterioso Puede ser perfectamente Que yo llegue un día Eh Que nos acabemos Pokémon Iberia Y diga yo Ahora un mundo misterioso me apetece Puede ser perfectamente Pero bueno Ya iremos viendo Nos vemos Mañana Con el Pussy Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.